Desde una iguana dándole su merecido a un pesado gato, un cerdo que devora casualmente a un impertinente pollito, hasta un Doberman que saca cara por sus dueños. Conoce algunos casos donde animales se metieron con el oponente equivocado. Un toro está molestando a un Jack. Este no sabe que el Jack es un ungulado mucho más poderoso que él ya que se cría en lugares extremos, pero está a punto de enterarse. El Jack, harto de la situación, decide luchar y se libra un embate épico entre dos brutales bestias. El toro cree en un comienzo que puede ganar, sin embargo en realidad está a punto de recibir una embestida que no olvidará en toda su vida. Para la próxima el toro deberá elegir mejor a quien fastidiar. Una iguana se asoleaba sin molestar a nadie. De pronto se acercó un curioso felino que quiere importunar la calma del día. Pero quien recibe el ataque sorpresa no es más que el propio gato. La iguana da un coletazo tan fuerte que destraba completamente al inoportuno animal. Una pequeña lagartija ha decidido atacar a un inocente e inofensivo pollito, aprovechando de que no había nadie. Todo cambió cuando llegó su madre y empezó a dar picotazos para alejar al rufián. El atrevimiento del reptil le convertirá en la cena. Otro caso similar, solo que aquí es un lagarto y el padre es quien decide encargarse de él. Su lucha es tan espectacular que nadie la podrá olvidar. Un insolente perro que molesta sin motivo a un zorrillo obtendrá lo que se merece. Mientras quiere morderlo, el inteligente animal se gira y le rocía un perfume que no se le quitará por lo menos en una semana. Este video lo encontré en un blog que narraba cómo es que una niña se alejó de su día de campo con su Doberman. Mientras jugaban, aparecieron tres invitados inusuales. Concretamente, tres coyotes que, viendo una presa fácil, decidieron acercarse. No contaban que su guardián iba a encararlos. Fíjate cómo es que el Doberman, envalentonado, toma la vanguardia para evitar que se acerquen a su ama. De hecho, cuando regresa, voltea varias veces para asegurarse de que los depredadores no lo sigan. Definitivamente, el mejor guardián de todo el mundo. Un gigantesco marrano come tranquilo de su plato y comparte su comida con una gallina. Un ingenuo pollito se mete donde no debe y el precio será muy alto. El cerdo solo come lo que tiene enfrente y en un determinado momento, el pollo se entromete en su camino. El puerco cree que es solo un bocadillo andante y lo devora vivo. Dime, ¿quién crees que tuvo la culpa? Un altivo can molesta a una cría de Gaur. Sus padres enojados lo acorralan, pero aún así el perro sigue con una actitud altanera. No obstante, se le va a quitar muy pronto. El Gauru macho le da un cornazo que lo hace volar por los aires. Aterrado el can se va con la cola entre las patas. Bueno, lo que le queda de cola. Este perro perseguía una musaraña y de un momento a otro lo perdió. Mira dónde se fue a esconder este astuto animalito. La creatividad del musgaño ocasionó que al dueño del perro se le terminara las ganas de acabar con él. Algo usual sucedió en África. Un leopardo persigue a un diminuto jabalí. Lo atrapa y se prepara para comerlo. El destino fatal del porquito no es algo que la mamá del jabalí va a permitir. Un perro muy curioso encontró una tortuga y decidió joderla. Lo olfatea de forma agresiva, de manera que el reptil harto de esto le dará una lección que no olvidará. Mientras el perro lo huele, la tortuga le muerde fuertemente el hocico que lo hace aullar de dolor. Una temeraria y confiada paloma se ha posado sobre un cocodrilo. Camina sobre él como pedra en su casa. Llega un momento donde el reptil se enoja y lo expulsa de un gran golpe. El ave en sí es muy afortunada. La posición evitó que se volviese en un bocadillo con alas. Un hombre dejó reposar a su lorito mascota mientras le preparaba su comida. No anticipó algo increíble. Desde el cielo y en picada, a una velocidad tremenda, cayó un halcón para cazar al loro. La reacción de este sorprende, pues con las cortas alas que posee, logró esquivar con éxito la cometida del ave rapaz. Un sediento Ñu fue a beber a un pequeño charco aparentemente tranquilo. No se le pasó por la cabeza que un cocodrilo iba a salir y respondería con un furibundo ataque. Que por muy rápido que fue, no pudo conectar con el herbívoro. Que tras una desesperada maniobra, se libró de la muerte. Un gallo pensaba monopolizar todo un corral para él mismo. Una paloma tranquila fue su objetivo. Le fue a advertir de que el lugar era solo para gallinas y que se debía de retirar. No esperó que la paloma le iba a hacer frente. De unos fuertes aletazos, le dejó en claro al gallo que no iba a reinar fácilmente. A pesar de que el tirano se defiende, la paloma se lleva el duelo. Una serie de luchas donde el Ñu deja de ser el antílope indefenso y se convierte en el verdugo. Una pareja de sapos encontraron un salvavidas en medio de una inundación. Parece un romántico viaje, mas algo no sale bien. Gracias por ver el video. Si te gustó, déjame un like y un comentario que me ayuda muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!